El jefe de gabinete en su habitual contacto con la prensa hizo referencia al paro de mañana y dijo que la adhesión de los sindicatos que están vinculados con el transporte público es una manera de obstaculizar el legítimo derecho a la huelga. Es imposible medir el apoyo de un paro si el resto de los trabajadores que quieran trabajar no lo pueden hacer porque no tienen forma de trasladarse a sus lugares de trabajo, porque no tienen colectivos, trenes ni subtes. Es decir, es absolutamente imprescindible observar que el legítimo ejercicio del derecho de huelga está debidamente asociado a la posibilidad de utilizar todos los medios de transporte al respecto. Entonces lo que nosotros queremos hacer es muy enfático en esto. Respecto al tema de piquetes no tiene nada que ver con la garantía del derecho a la huelga. Segundo, el paro de transporte en definitiva obstaculiza el legítimo del derecho a la huelga, que puede ser una decisión positiva de un trabajador que quiere concurrir, como hay una solicitada muy amplia por parte del Ministerio de Trabajo en esta materia. Y en tercer lugar, nosotros obviamente lo que hacemos desde la conducción del Estado es garantizar el legítimo ejercicio al derecho a la huelga. Gracias.